Señoras y señores Que te emparen los caballos Que Juan Pablo anda tomando Abran las puestas del rancho Para oír gallos cantando El señor de quien les hablo Es nacido en Michoacán En la ciudad de Morelia Donde los hombres se dan Donde existe la palabra Y se aprende a respetar Esas tierras tan bonitas Son las del amigo Juan A los quince años de edad Le doy a dejar su estado Se mudó pa' Mexicali con miras del otro lado Vivo un tiempo con su tío Un negociante respetado Era bueno pa' las ventas El tortas le han apodado Un año aguantó la lumbre De Mexicali afamado Se presentó oportunidad De cruzar pa'l otro lado Por el tribo y ciento uno Agarró el pavimento Con rumbo para apostar California Y se me ha intento Ahora vive en el desierto Sigue California haciendo Y en ese rancho bonito Y en ese rancho bonito Y ese hombre va creciendo Con una nueve fajada Armas no estoy mintiendo La trampa cuando se ofrezca La trampa cuando se ofrezca Lo comento así sonriendo Ya con esta me retiro Recordándome yo acá Esa es mi linda tierra Nunca la voy a olvidar Cuando se despide Es amigo sin dudar El 27 de octubre Nace un hombre a todo dar